Bienvenidos a mi canal Pasefito Hoy vamos a hablar de velocidad y vamos a hablar de técnica de cursa y vamos a ver tres ejercicios que son muy muy importantes para aprender a correr bien y para correr veloz vamos a ver ejercicio número uno estos ejercicios se llaman Drills y el Drills número uno de hoy es esto uno, dos, tres, cuatro vamos a verlo así y uno, dos, uno, dos, tres, cuatro lo que es importante es que las piernas vamos a presionar muchísimo con las piernas, con el pie y la pierna esta recta vamos a subir con la rodilla y con el pie y vamos aquí presionar, presionar, presionar tiene que presionar muchísimo con las piernas y con el pie y la rodilla tiene que estar muy 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 alta vamos a ver el Drills número dos el Drills número dos es esto uno, dos, tres, cuatro, cinco que es un poquito diferente del Drills número uno es esto porque vamos a ver esto uno, dos, tres, cuatro lo que vamos a ver lo que vamos a ver es presionar muchísimo con las piernas y el pie tiene que ir arriba mira voy a hacer esto ok es un poquito diferente del Drills número uno es esto ok y los pies están juntos en el Drills número dos voy a aportar mejor el pie arriba así ta 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 ok lo que es importante es estar siempre con la espalda muy recta y mirar muy alto tiene que estar alto y naturalmente usar también muchísimo muy bien los brazos y presionar muchísimo con la espalda vamos a ver el Drills número tres el Drills número tres es esto uno, dos, tres ta 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 ya ya vamos a abrirlo así ya entonces tienes que empezar así y después lo vas a ta 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 este es un ejercicio muy importante para la combinación y aquí vamos a usar muchísimo los pies que van a subir y presionar, subir y presionar, subir y presionar, este ejercicio es muy importante para la técnica y también para la coordinación, cuando tú puedas hacer este ejercicio, muy probablemente, es muy probable que tú vas a correr también muy bien, perfecto, para hoy es terminado, te saludo y nos vemos en el próximo video, chao.